Va, va, estamos ya en cuarto, va, va Y se lo vamos en 3, 2, 1 Yo 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 Por su foco Y eso que después No te saco ya ni en la foto No quiero votos No reboto Para ti mi votos Te lo pongo Para que te conozcas Todos mis monstruos No me patrocina Para ataque Pero date lo que quieras De HD para tu golpe No te voy a decir nada Vas a acabar en la morgue Si eres fuerte Pues suerte para tu parte No me jodas No serás que llevo Pero si los cubatas Y por eso este ciego La mano izquierda Va a ser por el Diego No compito contigo Compito con mi ego Compito con tu ego Y por eso digo Por eso soy el que la clava En el puto sonido Aprendí de las batallas A ser feliz conmigo Depende del matiz De tu objetivo Y no Lo siento, nega Porque soy el cocodrilo Que entra en ese hilo No me mueve ni el boli Ni el pilo Como dije antes No escribo lo que digo Escribo lo que digo Y si la sigo La consigo ¿Ves? Por eso yo lo hago De forma preciosa Un talismán Una piedra preciosa Pero porque me han traído Al inspector De baldosas Es lo que hago Por eso sabes Que eres loco Entro al coco Le doy a la coca Lo primero un poco Pero lo siento Me da igual Que seas el secuestrador De topos Es así Por eso voy tranquilo Fluyendo en el vinilo Me da igual Lo que me diga Este colega Porque la calle Y la humildad Nos enseña Se siente Dentro Nega Última es Voy para el jurado Y se reparte Me da igual hermanita Cuantas partes Pero es no es mal Que vengan cinco personas Porque tienen que entender Cinco personas Me hacen Tiempo Truyendo Se lo damos Se lo damos Se lo damos El pedo El que ha hecho Es un tan soqueo Tres Dos Uno Tiempo Empiezo yo No porque de más primero Sino porque yo doy más A la hora de prender fuego Hasta luego Entro en el terreno Prendo fuego Me adapto a todo Por eso le doy la vuelta A este tablero Es así lo que digo chaval Por eso esta mierda Bueno De muchas formas Se puede interpretar Este raperito Es un testigo de Jehová Quiere racial para la gente Y no lo quieren escuchar Por eso entro así cabrón Porque soy el que tiene El puto cabrón O el puto patrón Soy el león De la manada Salgo de ella Tengo más ambición Sigo así Me he trabado No pasa nada Por eso tengo estos dados juntados Me da igual Como estamos de igualados Porque soy el que va repartiendo Que hace a estos retrasados Es así mi loco Por eso yo lo hago así My brother No es por propano Fudido de tu zona Lobo no huya la luna Y aúlla la farola Tú te drogas Droga auditiva Pa tu paladar Control los car Está igual que Para Juan Me da igual hermanito Marco mi story Por eso soy el que Agarra Agarra Pum 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 Llega idolatra de tarra Cuidao Cuidao Llegan mis barras Centro en el rap No te queda pa perra ¿Qué cojones? Si te voy a poner a recoger Chatarra Espero que corras Pura que burla Ten cuidado hijo de puta Ha llegado tu purga Que recta y que cojones Ha llegado en todas tus curvas Hey Todo por tu culpa Lo mío es al mes Tu cora ha latido con tu es ¿Qué cojones? Esto se llama Es campo y estrés Aquí no es campo Para darte cien Y menos cuando llego Con ochocientos al mes Lo mío es más de campo Pu 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 Será tu santo Me caigo Y después me levanto Y te jodo todo el plan Esto lo remonto Como el Depor contra el Milán Dale Pero va Te voy a locao Gracias por meterme En ese concierto rasbao Conmigo De lado a lado Pu 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 Qué putada que te gane El cuico locao Y yo el niño Pu 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 No rola el niño No es sueño ¿Qué cojones? No es por un apaño El niño que sonaba Con verano Y al final acabía De putuano en otoño ¡Tiempo! ¡Ruidos chavalos! A vuestra derecha Tenéis a QB Vuestra izquierda Prim Ya tenemos curado 3, 2, 1 Se la lleva a QB ¡Ruido para Prim!